muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en el capítulo más de Resident Evil 4 ahora sí ya vamos al capítulo 15 dentro de la historia y nosotros vamos por el capítulo 18 así que ojito con ello vale vamos a ir avanzando ya nos queda lo último creo de este juego pongo ya no nos debe faltar mucho para terminarlo así que ojito con ello tenemos de magnum tenemos algunas cosillas por aquí vamos nada vamos veamos si no nos falta algo por aquí no vale era el castillo sus defensas son poca broma tenemos que ir para allá okey nuestro amigo el buhonero así bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero tus armas están en buenas manos amigo confía en mí cada detalle al dedillo así es como se hace si quieres conservar el pellejo ahí fuera será mejor que afines tus armas bueno que puedo hacer por ti puedes intercambiar por eso mira monedas hay cosas que el dinero no puede comprar vuelve cuando quieras vuelve cuando quieras cuidado voy a bañarme en tu sangre la cubierta en serio coño que ha sido eso vale vale mucho tráfico helicóptero de combate y cortesía de hannigan me llamo mike, vamos a darles a estos cabanes su merecido hannigan, te debo una si, vos criantes, atráenos a la madre abierta, yo me encargo de atenderles hay pendejos si acá está atrás de mí vienes la rata, cabrón venid, hijo de puta ah, pero no me pegues a mí, cabrón no, hijo de puta mátame por ahí mike jajaja, chuparla puercos y uno más, uno más, corre, 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 corre jajaja, bien achicharrado porque no lo vuelvas a hacer ¿Por dónde subir aquí? Ah, vale, es por allá Pues sí Pues sí, que sí, por acá Pero no, por ahí voy, no es Que sí Venga, chicos No, realmente no me ha dado armas, ¿verdad? Vamos Veta Vamos, me ha dado Vamos a hacer algunas minas, ¿no? Vale, necesitamos de estas Una granadilla por ahí no estaría de más Acumierto Tak mierda Acumierto No sé, ellos solitos se matan. jejeje, que dejo acá la polvura Uy mierda, se van a cargar a mi amigo. Mejor que le haga a Kasub. Vale, por el otro lado. Uy mierda, mierda, mierda. Ah, no seas pendejo. 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 Casi tiro otra. No se puede pasar por ahí. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas pendejo. Ah, serás pendejo hijo de puta. Ah, no seas pendejo. ¿Y la escalera? Ah, vale, tiene que ser que una torreta me lleva la chincada. Ah, Dios. A cubierto. 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 Bueno, ¿te vas a morir o qué madre? Sí. A ver. A cubierto. A cubierto. A cubierto. A cubierto. A ver, espérame. Tengo una mezclada ya. Sí. A cubierto. A cubierto. Lo he encontrado. ¡Mierda! ¿En serio? ¡Dios! ¡No lo sabía! ¿En serio? ¿Cómo me va a pegar ahí abajo? ¿Qué porquería? ¿Cómo me va a pegar abajo? ¡No lo sabía! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Dios! ¡Para el hamster, Edio! en serio que me pegó la última bala el chaleco está dañado en serio dios mío santo de veras que esta segunda está costando un huevo no metelo no me jodas todo me salió mal en este segundo run en el primero hizo bien pero en el segundo dios que libre mejor que le haga caso abierta a cubierto no ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! mierda ¡está cubierto! ¡está cubierto! ¡está cubierto! nada, problema este bicho Ah si, debe de darme problemas ¡No! ¡Matadlo! ¡Trógate esto! ¡Trógate esto! Estreguense esos cabrones ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está abierto! ¡Ve a por ellos! ¡A las noticias! ¡No tengo munición! ¡Estás solo ante el peligro! ¡No te preocupes! ¡Tú puedes! ¡Seguro que iniciarán el sudar! ¡Claro! ¡Eta! ¡Tragate esto! ¡Me quemo yo! ¡Estándardo es este! ¡Me quemo yo! ¡Estándardo es este! ¡A ver! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! No he bebido ninguna leche, ahí estaba. Ya se echó a perder ahí. ¡Híjole! ¡Perra asquerosa! ¿En qué momento me saltaste? ¡Ahí está! ¡Está pasando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acubierto! 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 Siguiente. ¡Acubierto! 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 ¡Quierre muño! 障iconos ah y no tiene ahí te queda o sea pendejo que me está disparando no sé pero alguien me está disparando bajó toda la vida el culero ah ay pendejo vale piz ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Al pendejo! ¡Fuera, escroto! ¿En serio? No serás... ¡Que rusa! ¡Fuera! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Encubierto! ¡Encubierto! ¡No! 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 Cuando salgamos de aquí ¡te invito a una copa! ¡Sue de un buen bar! ¡Oh! Por que presiento que se lo van a cargar al pobrecito Aquí es la donde se lo cargan Ah, los bichos estos Ahora vienen por mí, joder... Te prometo que serás el siguiente Uno menos Oh, joder, macho ¿Cambiaron el mapa o fui yo? No, eso es un fusil no quiero Voy a crear pistoles O rifle Depende a quien le pregunte Dale, aquí hay uno Rato Quiero que cada uno de esos mail No, 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 no... Joder, macho, y lo fallo. Me muerdo. Si haber sabido que me iban a dar de rifle aquí no hubiera ayudado. Hubiese yo... agarrado. Una bajada por aquí. ¡Ah! 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 Dice, epitafio de la recibe, los huesos de nuestro hermano reposan en todas las naciones, la sangre de nuestro hermano en todo nuestro aliento, solo morimos para arreglar nuestra mamá. Bullshit. No filmo. Listo. 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 Me va a decir que para allá y luego para acá. Listo. 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 ¡Ay, pendejo! 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 Puedo gastar todas mis balas. ¡Ay, pendejo! ¡Ah, el juguete este! Vale de transporte de especiendo. Completaron las reparaciones sin incidentes debido a que las instalaciones solían necesarse para confinamiento. El trabajo requerido para reforzar el cierre hermético fue mínimo. Si no encontramos algún problema con las pruebas del sistema de refrigeración, traeremos los resultados del refrigerador. No se refirieron todos los especímenes, sin embargo, sentimos un percance durante el atrapado. Ellos pues se puso violento. Por cierto, el número de bajas fue menor de lo que antes. Por favor, tengan cuidado cuando tengamos los especímenes. Un informe es de que están empezando a adquirir tolerancia a bajas temperaturas. Hola, Norman. Hola, 101. Pero no sé por qué no les estoy escuchando, chicos. Por alguna razón no me está reproduciendo el audio en el... ¿Cómo se llama? En la de PC. No sé. ¿Quién sabe? ¿Cómo les va? Ah, ¿en serio? Yo... Como si no fueran molestosos de por sí. Ojo de puta. Ojo de puta. ¿Es en serio? ¿Y cómo piensan que voy a...? Ay, Dios mío santo. Ni idea, ¿cómo? Ahí está la puerta cerrada. Tengo que abrirla de alguna manera. Coño, y me regresan todo, bro. Por de puta madre. Ah, se me olvida que no traigo la cochinada esa. Para pie, San Biosen. No sé. No, no. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿En serio? ¡Gracias! ¿Y cómo se supone que voy a entrar ahí? ¡Ay, Dios mío santo! ¡No se puede! ¡Ah, Dios mío santo! ¡Joder! ¿Pero qué? Vale, si no los tocas no se levantan. No, pero es que no vale la pena pegarles. Es gastar recursos al burro. ¡No! ¡No! Debe haber alguna manera de cómo pasar. ¡Mierda! Se levantó mi compa. ¡No! ¡Ah! ¡Uf! ¿No se líbe? ¡No se libe! ¡Sуж belly tive... ¡Cruise! ¿Qué era lo que importaba? Otra sala de tiro A ver señor bonero ¿Qué tiene usted para? Doble arrojo Me da 26 No, pues doble arrojo A 26 Esto, esto, esto O de esta Tus tesoros no te servirán de mucho Gracias Ponar Y yo Tus armas están en buenas manos amigo Confía en mí Preparamos esto Buena suerte ahí fuera amigo Prueba eso a ver qué tal De esta necesito la recarga La tengo muy mierda Este trabajo requiere delicadeza forastero Cada detalle es relevante Ya verás Hay cosas Que el dinero no puede comprar Entonces eso es todo Que no te maten Vamos Bueno chicos Por aquí vamos a dejarle esta partida de aquí Vamos a dejarle esta parte por aquí Y vamos a continuar en la siguiente Porque vamos a ver Obviamente La palita Está de abajo escondida Y debemos que pase Venga Vamos para allá Vamos a ver